No, 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 mami, no, yo no quiero seguir así, con este cuerpo. Y maray, ¿qué tú quieres? A ver, ¿qué tiene tu cuerpo? ¿Qué tiene tu cuerpo? Mami, tengo el cuerpo flaco, yo no quiero seguir flaca. Y maray, come pan, come pan. Ay, qué lindo, para que engorde y se le salgan las masas por los costados. Bueno, entonces yo no sé qué tú quieres que yo haga. Papi, yo quiero quitarme la grasa, pero quiero tener más volumen en lo que es los senos y los glúteos. Ya tengo la solución. Espérame aquí, no te vayas a mover, espérame aquí. Espérame, maray, espérame que vengo con eso ya. Maray, 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 aquí está, mami. Ah, míralo aquí, ya lo tengo ya. ¿Qué es esto? 2.99 nomás, me costó. Mira, este, este te quita la grasa y este te da volumen. Tú eres anormal, tú eres anormal, tú no ves que este es champú y acondicionador. Este te quita la grasa y este te da volumen en el pelo. Ah, en el pelo. Bueno, ¿y qué tú quieres que yo haga? Papi, lo que yo quiero solamente lo hacen en un solo lugar. Pero, ¿dónde, maray? Aquí, aquí, aquí donde yo te decía. ¿Cómo que aquí? Este no es el Dollar Tree, maray. No, papi, esto es My Comedity Surgery, el lugar más seguro para hacerme el procedimiento que me quiero hacer. Digo una cosa, señorita. ¿Esto funciona como sedano? Papi, ¿cómo que como el sedano? Sí, te haces una teta y la otra te sale gratis. Señora, no le haga caso. Póngame dos tetas y dos narcas. ¿Pero para aquí o para llevarlo? Chico, tú eres anormal. Bueno, quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto hay que dar de entrada aquí? Nada. No, no, nada, papi. Aquí en My Comedity no tienes que dar nada. ¿Cómo que nada? No. Nada, nada, confía en mí. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Fírmalo que haya que firmar, hazte los análisis, que yo me voy a dar la actría de volver los pomos de champú. La verdad es que con My Comedity yo siempre me ahorro dinero. ¡Suscríbete al canal!